...es el cartel que te indica a dónde estamos en el IPM 321, general, brigadier general, Juan Manuel de Rosas y lo que te vamos a empezar a mostrar es mucho lo que han trabajado los chicos durante mucho tiempo junto con los profes de taller, junto con el dire, para, bueno, hacer cosas que son más que interesantes yo sé que estás viendo, y vos y los televidentes tendrán varias, varias preguntas de lo que están viendo a mis espaldas, esta especie de máquina, esa trituradora de plástico lo voy a saludar a Eduardo de Petris, te voy a felicitar también por el laburo que viene haciendo, Eduardo y vos a todos los chicos, pero contame un poquito qué es lo que estamos viendo por acá, todos estos proyectos Bueno, buenas tardes a todos los televidentes A ver, para acá si tenemos la máquina esta, la espalda, sí Bueno, este proyecto es un proyecto integral de todos los docentes y todos los chicos de la escuela Acá en el tema de la ecología, pensamos que en el barrio hay muchos desechos de plástico y cuando también miran constantemente el suelo ¿Qué es un poco lo que estamos viendo acá, digamos, esta trituradora de plástico? A ver, Benny Hemos diseñado la trituradora de plástico, que ya estuvo participando en la feria provincial y en ella, acá en la filmación que están viendo, está toda la construcción y todos los resabos que hay en el barrio ¿Con alumnos de qué año lo han trabajado esto? Los alumnos séptimos que egresan este año en la especialidad electromecánica Porque esto es un cole técnico, ¿no? Totalmente técnico El maestro es uno de los responsables del proyecto, comando, buenas tardes ¿Su nombre? Me llamo Samuel Díaz y nosotros creamos el proyecto con el objetivo, como decía el director El director de disminuir el residuo plástico del barrio, proteger mediadamente y generar materia prima para el colegio para que nuestros compañeros puedan utilizar esa materia prima, ya sea con el impresor 3D o en el centro de mecanismo que ven ahí O sea, ¿y esto está andando? ¿Anda bien? ¿Posta? Digamos, o sea, vos recién estabas triturando algo de plástico, ¿sabemos, no? Sí, sí, nada más que si conectamos ahora se va a apagar lo otro No hay problema, no hay drama, no le pinche globo a los compañeros Pero, bueno, vos y ¿cuántos más de Samuel participando en este proyecto? Era como 7 y 3 o 4 profesores Buenísimo, ¿eh? Y la verdad, muy interesante el proyecto, ¿eh? Bueno, dime contando un poquito qué tenemos por acá, ¿eh? Bueno, con respecto a lo que es el control número Si recién me hablabas de una cosa medio compleja, me decía control numérico, yo no sé Claro Tal vez una máquina de CNC Tendrá un costo de, puede ser un millón, dos millones, quinientos mil pesos ¿Una máquina de control numérico o qué es esto que estamos viendo acá? Viendo, en el cual los chicos aprenden todo lo que es sistema CAD y programación ¿Qué hicimos nosotros? Ante tan costo y que tal vez es un largo proceso comprar una máquina con 12 mil pesos Desarrollamos la misma máquina con el mismo objetivo En esta máquina, con tan poco costo, el alumno aprende control numérico Lo mismo que una máquina de un valor, no sé, de 500 o 600 mil pesos Se me imagina que seguramente que traerle importa, ¿no? Porque la estás haciendo Claro, y acá la hacemos acá con el ingeniero Bávila, que está acá presente Que hemos desarrollado todo el proyecto Ingeniero, venga Con el ingeniero Bávila hemos desarrollado todo este proyecto Y también ha participado en la fiesta máquina ¿También alumnos de séptimo? Exacto ¿Cómo andamos, ingeniero? ¿Cómo va? Todo bien Bueno, contame un poquito qué es lo que está viendo la gente O me cuentan los chicos, no sé Pero a ver, esto es una fresa de control numérico de tres ejes Bien Se programa con código ISO Y utiliza como lucillo un mini torno Bien Eso nos permite trabajar didácticamente con los chicos Haciendo piezas en materiales blandos como madera, turbopor Básicamente aplicando los conceptos que aprendemos en la materia Aplicándolos de forma práctica ¿Qué se siente estos inicios a la ingeniería? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Luzmila Sobre Casas es mi nombre Y... Está bueno, ¿no? Sí, está muy bueno Y bueno, es una máquina que usamos para aprender todos los días Si te decían que ibas a estar metido en un proyecto de estos, Luzmila Antes de entrar al colegio, ¿te lo imaginabas? No, la verdad que no, no me imaginaba estar en un... Estar trabajando con esto y más en este barrio ¿Y te dan ganas de seguir alguna carrera relacionada al tema? Sí, voy a seguir ingeniería industrial Buenísimo, es una ingeniería industrial más Bueno, le seguimos dando la vuelta porque ahí Lo que estamos viendo también es algo que se ha hecho muy populoso en los últimos tiempos ¿No? Que es una impresora 3D, eso que tenemos ahí Sí, la impresora 3D también está totalmente desarrollada por la escuela Que también con un bajo costo A ver, Benito, bueno, contame un poquito ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le desarrollaron? Porque también son productos, son máquinas carísimas Son máquinas caras que tienen un costo en el mercado Deben estar en los 30.000 pesos Y nosotros hemos recuperado fuentes usadas de la escuela Los motores paso a paso Y todo lo más ha sido construido por la escuela en un valor más o menos de 6.000 pesos Bueno Y acá tenés, si se te rompe una pieza de una fotocopiadora Y si te la tenés en portal, lo podés hacer con el programa Los chicos te lo pueden hacer igual que acá están las muestras Acá tenés el logo de la escuela Mirá vos, mirá todo lo que se puede hacer con esta impresora Les voy a pedir que vayamos dando la vuelta rapidito Porque me están pidiendo del piso que un poco también les vayamos contando todos los otros proyectos Este también que pasó en una instancia nacional, ¿no? Acá lo voy a presentar el profesor Pereira Que ahora ya está a Buenos Aires A representar a la escuela en el nuevo proyecto de la alarma comunitaria ¿Qué? ¿Cómo andas Jorge? Buenas tardes Bueno, esto que estamos viendo acá ¿Qué es? Y me decían que va a ir a participar de Tecnópolis, a la Feria Nacional Exactamente, en el mes de noviembre Tenemos el orgullo de la institución De que alumnos del segundo año Han elaborado en conjunto una alarma domiciliaria Viendo todos los datos que habían secopilado en el barrio La inseguridad No solamente en este barrio, en cualquier barrio de la provincia Entonces decidieron poner manos a la obra Y desarrollar esta alarma de muy bajo costo y muy eficaz en una casa Estamos viendo ahí costo total de 850 pesos 50 pesos, comparado con otras alarmas que están en 8.000, 9.000, 10.000 pesos Ya hemos instalado 3 alarmas en casas Y una tenemos acá en el colegio y han dado un resultado óptimo Bueno, les pido un resumen de los otros proyectos que quedan Porque no quiero dejar a ninguno de los chicos afuera Contame por acá También acá tenemos, hay marcas líderes en el mundo Este módulo de neumática También tiene un costo de cerca de 200.000 pesos También la escuela con fondos propios y fondos de algunos planes Hemos logrado desarrollar este módulo Que va en el mismo nivel tecnológico Bajo costo, un costo de cerca de 40.000 pesos ¿Qué sirve para qué este punto? Todo lo que es neumática y la parte de electrovalvo El alumno Patiño Ahora ven a, este, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Tomás Patiño Tomás, cuéntame un poco ¿Quinto? Sí, quinto año Bueno, cuéntame qué hiciste Bueno, esto es un módulo de neumática Es un módulo de neumática Es hecho para poder instruir a los alumnos De cómo armar su propio sistema Bueno, consta por un PLC Por pistones de doble efecto Un sistema de mantenimiento Y un sistema de alimentación Que alimenta todo el sistema con aire comprimido No, 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 no